Esperamos el mejor resultado del equipo, porque con los refuerzos que obtuvimos consideramos que sí, que las debilidades ya las hemos convertido en fortaleza. Un equipo que tiene ofensiva, un equipo que va a defender de una manera eficiente y con un picheo que hemos reforzado de la manera que nosotros considerábamos que iba a ser el mejor. Bueno, ha sido una gran responsabilidad, ya que las dos versiones anteriores de sido el abridor del primer partido he salido victorioso en las dos ocasiones. Ya nos estamos preparando antes de que se terminara la Serie Nacional aquí con el profesor Juan de Dios y enfocado en el trabajo que tenemos que hacer, ya sabemos los equipos que nos vamos a enfrentar y decir que es muy concentrado en la tarea que tenemos para hacer el Caribe en Paraná. Yo siempre he dicho que el equipo es G9, el equipo no es de uno ni de dos, el equipo es G9 más el apoyo que siempre está en el banco, siempre nos están apoyando y más la afición que siempre nos están apoyando. Pero cada guard tiene su rol dentro del equipo y las oportunidades que la dirección del equipo le va dando a los jugadores y cada guard va a ir haciendo lo que les toca en ese momento. No importa donde estén jugando, si juegan en la Serie Nacional, si juegan en la Liga de Cana, si juegan en otras ligas que no sean las de Cuba. Creo que el objetivo fundamental en este campeonato, en esta Serie, es que cada guard cumpla el rol que le corresponde en el momento indicado. Por lo menos la mentalidad mía siempre ha sido ganadora. No es porque lo diga yo, sino es porque me lo inculcaron unos tiempos de atrás cuando estaba yo jugando en Guindelán, Pacheco, Linaria. Yo soy de la vieja guardia, como nosotros decimos. Esta nueva generación, no sé si tendrán otra mentalidad, pero la mentalidad mía, lo que es la mía, es ir a ganar el campeonato. Yo nunca voy a coger segundo ni tercero. A mí siempre me ha enseñado que Cuba tiene que ser campeón en todos los eventos.